Deseo darte la bienvenida al episodio Libro Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los aprendizajes del libro El Arte de Conseguir Dinero de P.T. Varnum, escrito en 1880. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no me agrada estar cerca de personas que se quejan constantemente. Mi nombre es Mario López Salguero y mi papá me enseñó a comer un plato francés llamado escargots que, se imaginan, son caracoles. Pero, ¿sabes? Me encantaron. Hola, te saluda César Tánchez y quiero darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes a través de agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que Él te permite administrar para que puedas tener más que suficiente para los deseos, necesidades de tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda. Es un verdadero privilegio. No lo damos por sentado. Así que le damos la bienvenida a cada una de las personas que se están dedicando este tiempo para poder crecer junto con nosotros en la forma de utilización adecuada del dinero. Ya sea que sea la primera vez que estás escuchando el programa o bien que sea ya de las personas que ya se consideran parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Les damos la cordial bienvenida, así como se la doy a mi amigo, co-anfitrión, compañero de proyectos y viajes y muchas cosas más. Bienvenido, mi estimado Mario López Salguero. Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gran gusto que ustedes nos acompañen en este episodio especial del podcast, del podcast, del radio, de todo lo que nosotros hacemos, de YouTube, de Trascendencia Financiera. Realmente, este es uno de los temas interesantes. Es que nosotros lo que generamos de contenido, si se dan cuenta, lo estamos multiplicando en varios canales. Así es. Estamos, ustedes pueden encontrarnos, espero que nos estén escuchando en la radio, en vivo. Nos pueden encontrar en el podcast, nos pueden encontrar en YouTube. Y si siguen, inclusive a César hasta manda mensajes a veces en Twitter relacionados a lo que vemos en Trascendencia. Así que con el mismo contenido, tratamos de darle valor por múltiples canales. Y sabes, como lo hemos mencionado, hay veces que nos aburrimos, queremos quitar un canal y de repente lo dejamos de publicar en cierta ocasión y ahí salen las... Nos regañan. O sea, lo que cuesta a veces que nos escriban, ahí ya se vuelve fácil. Fíjate, porque ahí sí nos dicen, ¿y por qué no lo hicieron aquí? Yo estaba esperando y ahí... Bueno, te hago el recuerdo muy claro, César, cuando empezamos, ya hace dos años, cuando nos trasladamos de no solo estar el podcast en iVoox, sino que nos pasamos a todos los canales comunes, como había un grupo de la comunidad que decía, por favor, no nos vayan a quitar iVoox, porque ya después de invertir tanto tiempo en esta plataforma, me quiero quedar ahí con ella. Y te digo, estuve revisando los números hace poco y obviamente el número de usuarios de iVoox ha bajado muchísimo, pero por ellos que quieren permanecer ahí, ahí haremos el esfuerzo de que siga estando disponible. Pero bueno, les damos la cordial bienvenida a todos y hoy tenemos una primicia. Hoy vamos a hacer un formato que no hemos hecho antes en trascendencia financiera. Hemos tenido algunos similes, pero hoy vamos a tener algo que no habíamos hecho antes. Así que va a ser bien importante que usted nos escriba al WhatsApp más 502-59-19-0542 para darnos su comentario si quiere que sea algo que repitamos con mayor frecuencia durante la transmisión de Trascendencia Financiera. ¿Y qué va a ser? Es que hoy tenemos el libro Trascendencia Financiera. Es decir, hoy vamos a compartir los principales aprendizajes de un libro respecto al buen uso del dinero. Así que antes de decirles el libro, autor y demás, ¿qué te parece o qué expectativas tenés de este episodio singular el día de hoy? Bueno, lo más interesante es que si les gusta esta metodología, vamos a poder seleccionar, este podría ser el primero de varios libros que pudiéramos platicar, donde nosotros vamos a poder entender no solo los comentarios, las herramientas, las técnicas de mejorar el uso del dinero como lo estamos haciendo en Trascendencia Financiera, sino que también vamos a poder interactuarlo. Van a darse cuenta que la metodología que vamos a utilizar es muy diferente a lo que tradicionalmente usamos, donde estamos tratando de seguir una estructura, una travesía, una narrativa que tratamos de hacer. Aquí va a ser, diría ping pong, así tiro un comentario, ¿qué pensás? Así que va a ser bien dinámico, espero que sea muy entretenido para ustedes. Y si les gusta, pues nos tienen que, les pido, por favor, no tienen, les pedimos, por favor, que nos escriban para ver si de verdad lo replicamos o no. Ahora se los voy a poner diferente. Mario dijo una orden, luego lo cambió por una sugerencia, yo se lo voy a cambiar como una dinámica. Si usted no se pronuncia, entendemos de que no le gustó. Ahí está, el que cae y otorga. Así es, el que cae y otorga. Si necesitamos que hayan las suficientes personas que nos digan, me gusta mucho esta dinámica, repítanla, y así vemos de ponerla dentro de la rotación de contenido que tenemos. Ya me imagino que muchos de nuestra audiencia ya saben lo que son los temas Refresh, hasta los esperan. Sí, 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 porque es una forma, como me gusta, como lo dices, de limpiar el paladar después de una temática que ha sido, pues, con tres o cuatro episodios de una sola serie. Así es, así que ya el tema Refresh, como fue de mucho agrado, pues ya es parte de la alineación que tenemos en el programa, y hoy arrancamos con el libro de Trascendencia Financiera. ¿Ibas a decir algo más? Sí, Sosar, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué esta nueva metodología escogiste un libro que tiene más de 100 años desde que lo lanzaron? Así es, si quieres, empecemos por dar, ya que lo mencionaste, empecemos a decir el nombre del libro y el autor. El nombre del libro se llama El Arte de Conseguir Dinero, el cual fue escrito por P.T. Barnum en 1880. ¿1800? No, fue 1900. Es más, me da risa, no sé si te ha pasado con tus hijas, Mario, pero cuando se hablan entre las hijas, ¿vos de qué 2000 sos? Esa es la pregunta que se hacen. Ala, eres del siglo pasado, papa. O sea, ya 1900 es así. ¿Qué estás? Además, imagínate, este libro fue escrito en 1880 por Phineas Taylor Barnum, que fue un empresario político y artista circense estadounidense que se hizo famoso porque, me estimaba Mario. Ustedes vieron esta película de Hugh Hapman que se llamaba The Greatest Showman, que es una, bueno, cuenta la historia de cómo esta persona logró romper el modelo de entretenimiento circense que existía en Estados Unidos. Como te quiero poner un paréntesis, César, de los pocos recuerdos que yo tengo en mi vida de joven, muy joven, fue ir a ver este circo que se llamaba P.T. Barnum en Barney, Barney en Burley Circus, algo así se llamaba, y fue una experiencia espectacular porque no era solo presentar a los animales, sino que había una narrativa, era un show per se, que después, pues obviamente, lo han exponenciado ya otros circos. Pero lo interesante es que este fue uno de los iniciales donde explicaba, ahora, ¿por qué P.T. Barnum escribió un libro de dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero con un tema de circo? Imagínate, es más, esa respuesta antes de tenerla, solo si usted se pregunta cuál es el título en español, lo estaba buscando, es El Gran Showman. El Gran Showman, así es. Lo acabo de buscar ahorita en lo que vos estabas haciendo el comentario, pero a mis hijas les encantó, porque es más un musical, es más un musical que una historia narrativa. Pero lo curioso fue encontrar que había escrito este libro, me tomé la libertad de haberlo leído completo. Quiero decirles, les voy a ahorrar la lectura. Si usted quiere ahorrarse la lectura, es decir, si usted sabe inglés, pero poco inglés, no lo lea, porque es un inglés de 1880. Es decir, bien difícil de poder comprender. Se llama en inglés Golden Rules for Money Making by P.T. Barnum en 1880. Si querés, hacemos un breve recorrido, ¿te parece, del índice? O lo dejamos de final. Sí, sí, para la traducción es las reglas doradas para hacer dinero. Solo voy a contestar la pregunta que te hice. Es, imagínense, una de las industrias más complicadas de variabilidad de ingresos en esa época, que es el circo, porque cada pueblo que llegaba no sabían cuánto iban a lograr generar de ingresos, teniendo costos fijos y teniendo la necesidad de pagarle a los entretenedores. Comida, transporte, renta del espacio. Entonces, el hecho que haya escrito alguien del circo esto va a demostrar de que tenía una dinámica muy interesante con el dinero. ¿Cuáles son los puntos que se estaba hablando? Bueno, el número uno es no cometer un error con nuestra vocación. Imagínate. Solo se va. Solo se va. Solo se va. Solo se va a parar, pero seguí, 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 seguí. Son todavía 20. Son un montón. Así que solo los voy a enseñar rápido. El segundo es escoger la ubicación correcta. Evita la deuda. Número cuatro, sé perseverante. Número cinco, no importa lo que hagas, hazlo con todo tu entusiasmo. Número seis, depende de tu... Es verdad que es difícil el inglés. Depende de tus propias fortalezas. Fortalezas, ajá. Utiliza, número siete, utiliza las mejores herramientas. Número ocho, no te... No subas o no estés arriba de tu negocio. Ya vamos a explicar qué significa eso. El número nueve me encanta. Aprende algo útil. Así de sencillo. Número diez, permite que la esperanza sea determinante... Para tu visión. Para tu visión. Número once, este sí está interesante. No seas un scammer. Un scammer, ¿cómo sería? Un tramposo. Un tramposo con tu poder. El número doce, sé sistemático. Número trece, lee un periódico. En este caso, noticias, ¿verdad? Noticias, ajá. O mantiene actualizado. Mantiente actualizado, sería la versión actual, sí. Número catorce, ten cuidado de las operaciones externas, o lo que te afecta a tu operación externa. Número quince, no estés dando tu recomendación sin seguridad. Número dieciséis, lo voy a dejar que lo diga César, porque ese es su pan de cada día. Publicita tu negocio. Número diecisiete, sé educado. Y sé... Sé educado y amable. Amable con tus clientes. Sé agradecido y generoso. Don Bluff. No seas hablador. O sea, es para... Y sé perseverante con tu integridad. ¡Wow! Me dan ganas de hacer que hagamos nosotros un programa solo de cada uno de estos. Es que imagínate, sé perseverante con tu integridad. Ese último, mira, me hizo mucho eco. Qué interesante. Sí. Si lo quieres leer, por cierto, amigo o amiga, si usted lo quiere leer, es de lectura libre, es decir, libre descarga, porque es tan antiguo que ya no tiene derechos de autoría. Claro, si usted lo quiere más ordenadito y de mejor forma, se lo van a cobrar y lo puede comprar en el formato Kindle. Pero de una vez le advierto, tiene que ir despacio porque es un inglés antiguo, lo cual es un poco complejo, pero nosotros queremos ponérsela fácil porque sacamos los principales extractos del libro que vamos a ir comentando lo que aprendimos y alguno que otro comentario. Así que, ¿te parece que disparece el primero? Vamos con el primero. A ver, César, ¿Qué tan simple es gastar menos de lo que nos ingresa? La premisa, como la expresa el autor, es lo que yo he dicho mil veces. El concepto es sencillo. La puesta en práctica es dónde está lo complicado. Pero voy a hacer solo un pequeño, un pequeño ampliar sobre esa temática. Este no es un principio que se inventó ayer. No es nuevo. De 1880. De 1880 ya había una persona que había escrito un libro, no que lo haya dicho. Había escrito un libro en el cual decía que es tan simple, las unidades personales son tan simples como gastar menos de lo que se ingresa. Así que si creemos que estamos inventando aguas azucaradas. No es así. No. O sea, ya es algo que ha pasado y por eso es que me gusta como principio. Es algo que es capaz de romper las barreras del tiempo y el espacio. Al final, si tenemos más gastos que los ingresos, nos meteremos en problemas. No importa si fue con un dólar de 1880, un quetzal del 2000 o una lempira del 2020. Toda la filosofía es muy básica. Si gastamos menos, nos queda algo. A ver, otro de los aprendizajes. Oigan esta frase. No, pero esta es por eso la agarro yo. A ver, sabios en los centavos, pero inocentes con los billetes. ¿A qué se refiere esta frase que me pareció fenomenal? Muchas veces somos demasiado minuciosos en controlar los gastos pequeños, que el café, que comprar una cosa pequeña. Pero a veces, compre un terreno, me voy de cara. Compre un auto, me voy de cara. Que son números grandes. O al aceptar un trabajo y no hacer una adecuada gestión, de pedir la remuneración adecuada. Eso es a lo que se refiere Petty Barnum. No es que no importen los centavos, sino que no seamos sabios en los centavos descuidando los billetes. Así es. Y eso nos damos cuenta que nos... A ver, tenemos que tener mucho cuidado de la parte emocional. Porque el siguiente punto me voy a adelantar porque es bien interesante. Dice, hay más satisfacción en el ahorro racional que en el gasto irracional. Esto es lo que tiene. Y me recuerda mucho, César, cuando hicimos el programa de compras por Internet. Sí. Donde nosotros decíamos, ok, si tú quieres realmente comprar algo en Internet, lo pones en tu cesta, como le llaman, y lo dejas estar por lo menos una noche. Así es. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, es que nosotros vamos a poder ser muy claros en que cada ahorro, con propósito, y podemos regresar también a la serie de propósito del ahorro, o el ahorro en general, que nosotros estamos a veces gastando, y yo me he dado cuenta, a veces gastamos de una forma muy emocional, montos superiores, por eso lo quiero encajar con el anterior, superiores a lo que nosotros con tanto esfuerzo logramos ahorrar. ¿Cómo lo podemos evidenciar? La próxima vez que gaste, ¿qué tal si lo pagan en efectivo? Y se va a dar cuenta del susto de cuánto billete tras billete es lo que quiere comprar. Así es. Recuérdense, y por eso la frase me gusta mucho, y otra vez le voy a recordar, 1880, que hay más satisfacción en el ahorro racional que en el gasto irracional. Satisfacción no dijo emoción, porque es más emocionante lo otro. Así es. Pero hay más satisfacción decir, este dinero lo ahorré, ya lo tengo, gracias a Dios, cualquier necesidad puedo salir adelante, que aquel dinero que no debería haberlo gastado, ¿y por qué lo hice aquí? No, y la emoción es mucho más temporal, ¿te das cuenta? Es una satisfacción prolongada versus un gasto irracional que genera una emoción temporal. Así es. Así que busquemos la satisfacción a largo plazo, que esa nos la puede proporcionar el ahorro, y si quiere muchos consejos del ahorro, ya le dimos tres episodios para que usted pueda regresar y verlo. A ver, voy a leer esta otra frase, que es otro extracto que tomamos de este libro. Oye, oye esto, Mario, esto te va a gustar a vos, casi me dieron ganas de cedértela, ¿o crees que te la ceda? Eh, dale, vos dale. A ver, pues cuando te das cuenta que no tienes super hábit al final del año, aún teniendo un buen ingreso, te recomiendo tomar una hoja de papel y hagas un recuento de toda cosa que gastes. Apunta todos los días en tres columnas, una que diga necesidad, otro que diga confort, y otra que diga lujo. Te podés dar cuenta, mira, yo a veces leo, pues no, a veces no, todos los años leo libros relacionados con las finanzas personales, todos. Y esto a veces se oye como un concepto moderno y bien inteligente. 1880, agarrar un papel, hacer tres columnas en las que dividas, que es una necesidad, que es una cosa que es confort, y que es un lujo, para que puedas llegar a tener super hábit en tus finanzas personales. Así es. O sea, a ver, aquí hay dos factores que quisiera comentar. Uno es, se han dado cuenta, amigos, que entre más ganan, más gastan. Se han dado cuenta de que cuando más, tenemos un bono, a veces no lo hemos gastado, el bono 14, en el caso de Guatemala, el aguinaldo, en muchos de nuestros países, no lo hemos recibido, ya no lo gastamos. Así es. Entonces la pregunta es, si nosotros al final del año, como bien dice esta frase, no tenemos una fuente de ahorro, ¿en qué se nos gastó? Así es. ¿Y no es esa la base de un presupuesto? Así es. Entender qué fue lo que nos gastamos. Y en parvulitos. Cuestionar si realmente es algo que de veras necesitamos, que nos va a dar confort, o realmente es un lujo que deberíamos de evitar. Y ahí empezamos lo que hemos hablado en trascendencia, con no solo los montos grandes, que usualmente son los que menos más se nos olvida, sino que son esa gota a gota, como la membresía, las suscripciones y todo lo demás. De hecho, con lo que estás mencionando, Mario, recuérdense que ninguna de ellas es mala. Ni la necesidad, ni el confort, ni el lujo. Pero recuérdense cómo arranca la frase. Solo si no tienes el superávit. Exactamente. Exactamente. Si usted no tiene ese superávit, aquí están las tres columnas. ¿Y qué le decimos aquí en trascendencia financiera? Para que vea que tampoco inventamos agua azucarada. Tome papel y lápiz. Sí, pero Excel y el lápiz, el proyecto y el todo. Escribirlo te va a generar trabajo mental. Así es. Y cuando usted ya tiene el papel y el lápiz, hay una forma de aprendizaje absolutamente diferente. ¿Qué te parece si vas a la siguiente? Ok. ¿Qué tal este? Nunca tendrás una ventaja en el mundo si la envidia y la vanidad, toma la delantera. Oh, ¿qué te pareció ese? Qué duro. Envidia y vanidad. ¿Por qué razón? A ver. Yo te lo pongo muy sencillo. Dame la tuya. Siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Y si nuestro enfoque es querer equipararse y ganarle a los demás, nunca vamos a estar satisfechos. Nunca. Y la vanidad realmente no tiene frontera tampoco. O sea, la envidia no tiene frontera y la vanidad tampoco. Estás dispuesto a hacer todo lo que sea con tal de que me vean que tengo o que puedo. Así es. Y eso es algo que te puede llevar a la ruina, no importando cuánto dinero tengas. Es que no hay dinero que alcance para mantener la envidia satisfecha. Estaba leyendo hace poco. Siempre va a haber alguien más. No, y fíjate que estaba leyendo hace poco la historia de la familia Vanderbilt. Ah, sí, súper interesante. Ver que tenía, llamemos el abuelo que había generado todos los recursos y se los deja a sus siguientes generaciones. Eran billones de dólares. En esa época, de 1880, por ahí. Y cabalmente, y fueron capaces las generaciones de votar y perder todo el dinero. Y uno dice, me recuerdo el día, ya sé dónde lo vimos, en un podcast que decía, ¿y cómo es posible que alguien pueda votar billones? Se puede. Se puede. No, y en cosas tan triviales, a mí me encantó el cabal en ese que estaban platicando, de una casa que costó millones de dólares y que usó cuatro veces en su vida. de la persona. Y solo el mantenimiento costaba millones de dólares. Eran 200 personas para poder mantener la propiedad. Para poder mantener la casa. Y no había forma, pero bueno. Así que eviten la envidia y que la vanidad tomen la delantera, porque si no, no tendrá una ventaja en este mundo. Me gusta. Eso está muy, muy bueno. A ver, voy con la siguiente. Dale. Con el deseo de ser como el promedio, nos mantendremos constantemente pobres, buscando constantemente mantener las apariencias externas. Aquí es un golpe a la línea gris de que no, es que yo la verdad no debería. Es que eso es muy pretencioso de mi parte. Como si. Así es. Y cómo podemos lograrlo. Me gustan y a todos nos gustan las películas donde miramos, cómo le ponemos a ir el underdog, el, 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 la persona que le cuesta todo y de repente triunfa, se lleva a la chica, hace la empresa millonaria. Nos gusta ver las personas que arrancan desde abajo y ver cómo crecen y demás. Pero a veces olvidamos todo el esfuerzo que se hizo para salir de esa posición, para poder tener una vida mejor. A ver, te lo voy a poner con ese mismo podcast donde vimos lo del Vanderbilt, que él mencionaba de que esta persona empezó su vida profesional como un ballet, una persona que lo que hacía era ese parquear los carros en una, en un hotel muy de alto nivel en California. Y una de las cosas que él le hizo clic después de estar varios meses o años haciendo esto, es que él siempre que se subía uno de estos vehículos de mucho lujo, de marcas muy caras, él siempre pensaba que cómo él podría tener ese carro, cómo podría tener ese lujo. Más sin embargo, nunca pensó que quería ser la persona que estaba dejando el carro. Así es. Entonces él quería ser, él se miraba, él miraba las apariencias de cómo se mirarían esas apariencias en él, pero nunca se puso a pensar el sacrificio o el o lo que se tenía que hacer para llegar a eso. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nosotros estamos añorando, regresando al tema de lo que tiene los bienes del prójimo, pero estamos dispuestos a hacer el sacrificio, estamos dispuestos a hacer realmente el trabajo para obtenerlos o simplemente queremos guardar esas apariencias. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando nosotros estamos en el mundial, vos que te gusta el mundial, ¿qué es la necesidad de tener que comprar televisiones más grandes para el mundial? O sea, yo sé que, y es porque voy a invitar a mis amigos y necesito la televisión de más grande posible, o con una como la que tengo actualmente suficiente. Esas son apariencias que, de nuevo, así como la envidia y la vanidad, no hay límites, porque siempre quiero vivir la vida de otros en vez de disfrutar lo que tengo actualmente. Y esto va muy amarrado a otro extracto importante del libro que dice, no puedes acumular fortunas si sigues tomando los caminos que llevan a la pobreza. Y miren, usted lo puede oír tan fácil y tan sencillo, pero ¿cuánta razón tiene este consejo? Es decir, ¿usted quiere tener una fortuna? ¿Quiere tener una buena cantidad de recursos? Sí, pero se gasta todo lo que usted gana, no va a tener una fortuna. Esa es una conducta de pobreza que si usted no le erradica, no va a poder tener fortuna. Otra, yo quiero aparentar, quiero tener vanidad, quiero A, B o C. Ok, son actitudes o hábitos que llevan a la pobreza. Entonces va a estar constantemente peleando para que yo pueda alcanzar una cantidad de recursos añorada. Por eso tenemos que definir, quiero tener una cosa o la otra, pero no podemos tener ambas. Bueno, y sin ir muy lejos, César, estamos hablando, ¿cuántas veces lo hemos mencionado en trascendencia financiera? Temas básicos que vienen de esta época, como por ejemplo, tener un colchón para cualquier tema de algún imprevisto, que debería ser tres a seis meses de nuestras, de nuestro presupuesto mensual. Estamos conscientes de que tenemos que buscar cómo poder hacer ese ahorro. Más sin embargo, constantemente estamos luchando en querer tomar, es más, le encontrás, el camino que lleva a la pobreza. Literalmente el camino que, como le iba a decir, le encontrábamos patitas al ahorro para llevarlo a otro lugar donde no, no queremos, no debería de ir. Así es. Al fin del día es que es una lucha campal de la emoción contra la lógica, estoy claro, pero si nosotros queremos, esto es como si nosotros estamos apuntando hacia el norte y caminamos hacia el norte y vamos hacia el norte, ¿cómo pretendemos que vamos a llegar al sur? O sea, no se puede, no se puede, entonces tenemos que buscar ese camino correcto, porque el siguiente punto, por ejemplo, es las personas que están acostumbradas, oigan este, este está buenísimo, buenísimo, está acostumbrada a gratificarse cada deseo y capricho, al cortar todo gasto innecesario, va a costarles al inicio, pero el sentimiento es represivo. Así es. Es que el contenerte no es agradable. Es decir, si usted quiere controlar sus gastos, debe saber que su compañero de viaje va a ser el reprimir mi deseo de comprar para poder yo tener un espacio dentro de mi presupuesto y poder generar un ahorro. Lo que pasa es que pensamos de que es fácil, y que es innato. O sea, vamos a tener que tener lo que nos gusta decir, dominio propio. Y a nadie le gusta, mire, si a alguien no le gusta la palabra dominio propio es a mis hijas, porque se los vivo diciendo. Hay que tener dominio propio. Que puedas hacer algo no significa que lo tengas que hacer. Y eso requiere reprimir. No voy a hacerlo. No es fácil. Estábamos bromeando con Mario. Usted no lo va a poder ver, pero Mario nos regaló, nos trajo unas donas, y nos comimos una que estaba buenísima, deliciosa, y estábamos diciendo, quiero otra. Pero decíamos, no me conviene. Tiremos el gordito. No dejo. Pero no es fácil. Requiere reprimir. Yo quería otra. Pero eso es a lo que voy. Es reconocer que vas a tener una dificultad que se llama, voy a reprimir algo que quiero por un bien mayor. Pero para eso te regresamos, y los invitamos a que vean la serie del tema de ahorro y los sueños. Es que, ¿para qué voy a reprimirme? Tenemos que tener clara la visión hacia dónde queremos, porque si voy a, y tal vez esto es importante para los que son papás, les voy a dar la misma frase que me dio mi papá y la que le repito constantemente a mis hijas. A ustedes jamás les va a hacer falta lo que necesiten, y jamás les voy a dar todo lo que deseen. Jamás. Porque si yo les voy a dar esa gratificación a cada deseo o cada capricho, no hay presupuesto que alcance. Algo como decía también Morgan Housel en este podcast que escuchamos, si a usted le gusta inglés, mejor dicho, no es que le guste, si puede escuchar inglés, pídanos este podcast que hemos mencionado con Mario, es valiosísimo, fue un larguísimo, pero bueno, larguísimo, pero extraordinario, que decía en el caso de Warren Buffett, decía, quiero dejarle a mis hijos lo suficiente para que tengan alternativa de qué decidir, pero no tanto como para que no hagan nada. Me pareció fenomenal, pero con esto hacemos nuestra primera pausa. Estamos con este programa en el cual estamos hablando, el libro de trascendencia financiera, que son las reglas doradas para hacer dinero de P.T. Barnum, escrito en 1880. Recuerde que usted nos tiene que decir si le gusta este formato para que lo repitamos, que si usted no se pronuncia al WhatsApp más 502-59-19-0542, entenderemos que no le gusta. Así que queremos ver con sus comentarios, si usted desea que lo repliquemos en la programación de trascendencia financiera. Ahora lo dejamos un espacio para que usted pueda escribirnos con mensajes importantes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Te recomiendo adquirir el libro Más Rápido y Más Lejos en sus finanzas, en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz. Solicita el tuyo al 4236-0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala, puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, estamos en esta oportunidad de un episodio distinto que usted es el que va a decidir si nosotros lo replicamos durante la programación de Trascendencia Financiera que se llama Libro Trascendencia Financiera, la regla dorada para hacer dinero de Petey Barnum, escrito en 1880. Recuérdese que si usted no escribe, nos está diciendo que no desea que sigamos con esta dinámica para un segmento o una sección a futuro, pero si usted lo escribe, ahí podremos saber que a usted le interesa y procuraremos tenerle así de buenas lecturas como la que estamos teniendo el día de hoy. Pero bueno, Mario, continuemos que tenemos muchas frases y poderle compartir algo al respecto de cada una de estas lecturas que usted la puede hacer. Es libre descarga. Si usted sabe inglés y tiene paciencia por ser un inglés antiguo, lo puede descargar. Búsquelo en Google, lo va a poder descargar. Insisto, no tiene propiedad intelectual, ya que ya que obviamente ya fue hace tanto tiempo, así que es de libre descarga sin problemas de derechos de autor. Y si no lo quiere hacer, escuche el podcast de nuestra trascendencia de este episodio. Escuche el podcast y compártalo, porque vamos a una velocidad y le digo, no sé ni siquiera si nos va a dar chance de ver todas las notas, porque fue bastante a los aprendizajes. Pero a ver, aquí va el siguiente. Oiga bien esto. Las personas llegan a la ruina, oiga esto, por el ridículo intento de mantener las apariencias y ser la sensación. Mira, yo recuerdo en cierta oportunidad voy a contar esto. Quedamos con unos amigos de cenar, era otra pareja. Nos sentamos con esa pareja que casualmente preguntó si no había problema que se uniera a otra pareja, amigos de ellos. No había problema. Nos juntamos las tres parejas y esta persona hablaba solo de cosas, presunciones y quería hacer la sensación de la cena y demás. Y a la hora incluso de pagar la cuenta, le digo, sacó la tarjeta, pagó, era una cuenta grande, una cuenta importante, no me conocía, no supe nunca más de su vida. Pero dice, yo digo, ¿cuánto puede mantener un estilo de vida así de que por querer ser la sensación se llevó una cuenta grande, una factura grande de personas que ni conocía? Ya lo escuchamos del caso Vanderbilt. Puedes tirar todo el dinero tratando de ser la estrellita con la plata. Vive la vida que competes y que puedes pagar. No tienes que vivir la vida ajena, porque al final del día ninguna otra persona tienes que impresionar, porque usualmente el que quieras impresionar es a ti mismo. Ese es el problema. ¿Qué tal de impresionar? Pues fíjate que más que el ego sí es un tema del sentido pertenencia. Es que yo quiero sentirme que no solo me pertenezco, sino que soy un estrato mejor. Las apariencias que al final del día, amigos, les voy a ser sincero, estas personas que tratamos de impresionar, te puedo apostar que la mayoría, como en tu caso, realmente no les fue relevante y no generó ese impacto que hubiéramos querido. No somos tan importantes como creemos a las personas. Por eso vivamos a quien deberíamos de complacer, que es nuestra propia emoción. He tenido personas que me han invitado a cenar. O sea, no es el tema de la invitación per se, pero pasas una velada agradable en la que son personas que la pasaron tan bien, que hasta quieren poder hacer la invitación a la cena. No era eso, sino era un despliegue de apariencia. innecesario. ¿A qué puerto va a llegar eso? Pues bueno, aquí nos dice Pity Barnum que muchas veces ese es el camino hacia la ruina por el intento ridículo en mantener las apariencias. Y me encanta la palabra ridículo. Intento. Espérate. Sí, porque ni siquiera está logrando. No, es un intento. Sí, sí, sí. Así que no. El siguiente es uno bien interesante. Dice, la buena salud es la base del éxito y la felicidad en la vida. Por eso es importante que estudiemos las leyes de la salud y que a su vez es una de las expresiones de la ley de la naturaleza. Excelente. A mí me gusta mucho y principalmente se lo digo. Es algo que estamos procurando constantemente. Nosotros podemos hacer tanto como el cuerpo no lo permita. No, y la salud es lo que te quiebra también. Recuerda que el tema de seguros, si no tenemos seguros, a eso es una enfermedad, puede quebrar a cualquiera. Las leyes como dice el autor aquí, las leyes de la salud implican cómo vamos a hacer lo posible de nuestra parte para cuidar el cuerpo que Dios nos dio y también de tener por el caso de las cosas que pueden darse accidentes o enfermedades que no pudimos prever. Puedes tener los seguros de salud adecuados que no nos lleven a la ruina financiera. Yo puedo decirle algo. Usted puede tener todo el dinero en el mundo, pero usted no tiene salud. Y lo digo con mucho respeto porque yo sé que hay enfermedades que no podemos prever, pero si nosotros descuidamos premeditadamente nuestro cuerpo, estamos limitando nuestra posibilidad de satisfacción y de alegría en esta vida. No, y es lo que te digo, sin salud, porque podemos tener todo el dinero del mundo, pero sin salud, la verdad es que la felicidad no va a venir porque la salud es lo principal. Y te diría, voy a adelantarme a la siguiente, que dice una, esta es interesante. Eso te va a gustar. Eso te va a gustar. Ningún hombre puede tener éxito en los negocios a menos que su cerebro le permita hacer un buen plan. Y ponerle fecha. Una razón, eso se lo metí yo, no creo. Una razón que le guíe a su ejercicio, no importando qué tan beneficioso, bendecido, perdón, sea con su inteligencia, si su cerebro y su juicio están limitados por bebidas alcohólicas, es imposible para él llegar a un negocio exitoso. Imagínate, 1880. Es decir, te dice, puede ser una persona brillante, pero si estás, ¿de qué modo la bebida alcohólica? Un vicio. Un vicio, sí. Un vicio, cualquier vicio que sea, le va a imposibilitar. Coleccionar relojes caros, vaya, ese es otro, puede ser un ejemplo. Cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir, que si usted permite que ese vicio tome posesión de usted, increíble como lo dice, no importa qué tan bendecido sea con inteligencia, si su cerebro está premeditado por algún vicio. Y tener un buen plan, porque si no tenemos un plan, después no nos sorprenda a dónde nos llevó la vida. Diciéndole de otra forma, dice, si tiene un cerebro, úselo para hacer un plan. Así es. Y ejecútelo. Y el plan, y ejecútelo. Y no se desvíe con vicios. ¿Qué requiere un plan? ¿A dónde voy a ir? Ponerle una fecha y qué pasos debo dar. Así es. No lo complique demasiado. Y no se esté distrayendo por vicios. Aquí está una palabra, como nos gustan las frases, usted ya sabe que son las frases, aquí está una de Mario. Don't overthink it. Sí. A ver, en español. Análisis parálisis. O sea, no te pongas a sobrepensar las cosas. Es mejor un plan no perfecto ejecutado que un perfecto nunca ejecutado. A ver, aquí va otra frase de P.T. Barnum, que es una frase que es muy concreta, muy, muy concreta, pero, pero a veces, a veces la olvidamos o no creemos. A ver, sin lugar a ninguna duda, todos hemos nacido con un propósito. Todos. Hay veces que las situaciones son tan difíciles y comprometedoras financieramente es que llegamos a pensar que no tenemos un propósito, que no hay una razón de nuestra existencia. Muchas veces, por eso es que vemos personas que cometen la difícil, no sé decir, decisión, acción de suicidarse, porque perdieron o creen que no hay un propósito para lo que hacen. Y esto lo vemos con personas con muchos recursos, como con personas con pocos recursos. Y por eso creo que es válido. Y principalmente cuando hablamos de dinero, porque una de las principales razones que llevan a las personas a tomar decisiones tan extremas es a veces su situación financiera, es que nosotros recordemos que Dios puso en cada una de nuestras vidas un propósito. Si no fuera así, usted no tendría razón de estar en esta tierra. Pero usted, si hoy está usted vivo, si usted está escuchando el programa, si usted tiene una labor que realizar, usted tiene un propósito. Coincido con Pity Barnum. Totalmente. Y lo interesante que hablamos en trascendencia financiera es queremos más recursos y más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Trascendencia financiera? No solo juntar dinero, es para qué quiero el dinero. Así es. Así es. Mira este siguiente, dice que va muy amarrado al anterior, que dice a menos que el hombre realice la vocación para la cual fue creada y tenga ese genio particular, no podrá tener éxito. Esto podemos amarrarlo desde un tema de la serie Neagramas, donde nosotros empezamos a evaluar, bueno, ¿para qué soy bueno? Así es. Hasta el tema de propósito. Así es. ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué es lo que nosotros queremos cumplir en nuestra vida personal? Es más, no te dice, o por lo menos así no está descrito, no tendrá dinero. No, no tendrá éxito. Porque puede tener dinero. Sí, total. Pero no considerarse una persona exitosa. Regresemos a ese podcast que hemos mencionado, que fue específicamente de Tim Ferriss con Morgan Housel. Si usted quiere, lo busca directamente en las plataformas. Y si sabe inglés y quiere que le pasemos ese podcast, se lo pasamos con mucho gusto a través del WhatsApp, más 502-59-19-05-42. Pero era algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, Mario, en el cual decía Morgan Housel que le ha ido muy bien financieramente, pero él no quisiera vivir la vida de Warren Buffett. Él no quisiera vivir la vida. Y mencionaban varios inversionistas importantes. Y dice, ¿podrán tener muchos recursos? Yo no quiero. Pero yo no quiero esa vida. Yo no quiero haber hecho los sacrificios que hicieron ellos para tener esa vida. Ni el tipo de vida. Dice, a mí me gusta estar con mis hijas, compartir. Curiosamente, también tiene hijas mujeres, compartir el tiempo con ellas, tener los recursos para ciertas cosas. Pero me gusta tener disponibilidad de tiempo. No me gusta hacer el tema de medios. Eso es cuando uno encuentra cuál es su propósito. Y sabes, cierto día estaba en mi casa y obviamente tengo una buena cantidad de desafíos financieros y todo tipo de desafíos. Pero yo estoy viviendo la vida que quiero vivir. Es una vida que me siento feliz de estar con mi esposa. Siento feliz de estar con mis hijas. En mi casa siempre quisiera una más grande, más de nada. Pero es una casa cómoda que yo me siento cómoda. Está en un colegio que es tan cómodo. Tengo un trabajo que me gusta. Es decir, no tengo mucho que envidiarle a Warren Buffett. Y te digo, me gustó por cómo lo dijo Morgan Housel, que me hizo a mí pensar, pues la verdad estoy contento con la vida que Dios me ha dado. De nuevo, que es lo que te brinda felicidad y no necesariamente el dinero. El dinero es un medio. Así es. Ahora, te voy a dar, esta la quiero leer, pero es la siguiente, porque esto es una que me da risa, pero me da risa porque está en 1880. 1880. Es que lo tenemos que recordar la fecha, amigo, porque usted creerá que es un bestseller de la semana pasada. y después de ese, te voy a mencionar, ahí vas a ver lo de deuda que vamos a hablar, pero mira este, dice, no inicias un negocio donde ya existe suficiente oferta para una demanda específica. O sea, o sea, o sea, obvio. Como diría Cavilén. O sea, así. O sea, obvio. Obvio. Más sin embargo, cuántos emprendedores hemos visto vos y yo, que se meten a un lugar donde ya está saturado. Donde ya está saturado. Y se ponen a competir en las mismas condiciones, porque lo que esté saturado significa que podemos crear oseanos azules y otras cosas, pero ahí de entrada te dice, pues si ya está cubierta, ¿para qué vas a entrar? Te voy a contar. De la misma forma. En cierta oportunidad tuve la oportunidad de ser funda, no fundador, pero ser de los prim, de los que abrieron una asociación de una determinada fruta. No voy a decir el nombre, porque capaz que todavía existe y se van a sentir mal. Pero inició sobre esta fruta en particular, en la cual les hice favor de traer la semilla, la traje de fuera para que la pudiéramos comenzar a hacer. Algunos pocos reacios decidieron hacerlo. Resulta que esa fruta tuvo excelente éxito. Los que lo habían hecho vendieron todo. ¿Y qué crees que pasó al año siguiente? Todos se metieron. ¿Y entonces qué hicieron? Votaron el mercado de todos. O sea, ellos mismos se boicotearon. Entonces, como vieron que bajó el precio, se fueron a la siguiente que tenía el precio más alto. Y así están... Fueron quemando los mercados. Quemándose. Y entre los mismos. Porque ojalá te dijera yo quemar ranchos ajenos. Se meten zancadillas solos. Sí. Entonces decís, no hombre, no lo hagas así. Ya decidí cuál es tu nicho de mercado. Sé creativo. Sé creativo. Tomate tu tiempo. Sí. No, y es lo que platicábamos. Si obviamente toda la oferta y demanda está creada, simplemente te van a ir al más barato. Afirmativo. Y eso es difícil. Pero te dejo la siguiente, porque creo que inclusive creo que deberíamos de agarrar en serie estas siguientes, fíjate. A ver, si querés vamos, son creo que tres consejos relativos. Uy, no como cuatro. Va, si querés arrancamos con el primero y vamos peloteando. Y si no hay pelota que tocar, vamos al siguiente. A ver, no hay nada que hunda tanto a una persona como la deuda. O sea, ¿debería añadir algo a eso? No, solo te comento el siguiente que dice, y la deuda le roba al hombre su propio respeto. Uy, la verdad. Mira. Lo que hacen las personas cuando están en serios problemas, de deuda. No, y aquí sí voy a hacer un paréntesis. La primera era absolutamente obvia. Esta segunda, yo he visto personalmente cómo tratan a las personas que tienen un alto nivel de endeudamiento y los tratan de una forma absolutamente despectiva como a diferencia de los que son VIPs y les tenían una cuando se podía, ya no era tanto telemarketing, una sala especial y un montón de cosas. pero a los que eran que estaban haciendo algún tipo de convenio, yo acompañé en cierta oportunidad a algunas personas, eran unos cuartos encerrados sin aire acondicionado. He visto que hay recolectores de pagos en las calles donde abren una como ventanita con un trato tan desagradable, porque son humanos, son personas que posiblemente tuvieron una situación compleja y tal vez les ha costado salir, pero yo no estoy diciendo que le perdonen ni que le cambien, pero que tengan un trato más humano, pero veo que esto no es de hoy. Esto desde 1880, la deuda roba al hombre su propio respeto. Increíble. No, y lo que las personas llegan por necesidad a hacer es impresionante, pero vamos a la siguiente. A ver, la deuda de consumo es para comprar. Es como. Es como comprar a plazos un caballo muerto. La verdad. Recuérdese que ahí no había vehículos, amigo o amiga. No, no, estamos hablando de caballos. Estás comprando a plazos un caballo muerto. Así es la deuda de consumo. Vamos con la siguiente. Endeudarse por lo que comes, bebes y vistes. Debe ser siempre evitado, que básicamente está muy amarrado con el tema de consumo. Obviamente hay situaciones difíciles en la cual la comida depende de que podamos tener un poco de financiamiento. Pues enhorabuena, pero debe ser algo muy temporal. No debe ser la dinámica de hacerlo. Yo lo he visto y lo vimos en Perú. Te recordás en el cual fuimos a comprar algo el supermercado y eran cosas pequeñas o que era para un desayuno sin mucho. Y nos preguntan cuántas cuotas queríamos para poder comprar eso. Yo digo, ya tener que tener cuotas en meses para un consumo tan pequeño en supermercado. Uy, qué niveles de endeudamiento se pueden estar manejando. Así es. Entonces, miren este que interesante. No hay personas que tengan mejor memoria que los acreedores. Es que se va a borrar del sistema y mi vida se va a zapar. Esos milagros no existen. No existen. Y más estás hablando de un acreedor formal. Y si son acreedores informales, mucho peor. Porque eso sí no se les olvida. Y obviamente eso repercute en nuestro récord crediticio en futuras oportunidades. Bueno, dale. No, que solo iba a leer la siguiente. Dale, el acreedor se duerme en su cama en la noche y despierta mejor que cuando se acostó. Porque sus intereses han crecido mientras dormía. Mientras que el prestó, el que prestó, se volvió más pobre por los intereses que ahora va a pagar. ¿Qué te parece esa analogía? ¿Qué te parece esa analogía? Interés compuesto a lo positivo y a lo negativo. A lo positivo y a lo negativo. Que usted diga acreedores implica un banco, implica una persona personal. Que le prestó. Cualquier persona, cada día se hizo más rico, no haciendo absolutamente nada a base de los intereses. Y el que prestó se vuelve más pobre cada día. Porque tiene menos cada día de lo que estuvo haciendo. Tenga mucho cuidado con el tema de los acreedores. Y aquí estamos hablando con Pete y Barnum, que no existía internet, no existían los... Redes, celulares. Esto era literal que los acreedores, nada que se me va a olvidar que me debes. Te voy a ir a tocar la puerta y sé dónde vivís. Sí. Y en esos momentos todavía hay gente armada y el estilo viejo oeste. Sí. Así que tenga mucho cuidado. Así que mejor no se puede decir el tema de los acreedores. Aquí va una más. A ver, ¿qué le parece esta? El dinero se parece mucho al fuego. Es una gran ayuda, pero es un amo terrible. Cuando es tu amo y los intereses se acumulan sobre ti, te mantendrán en la peor de las esclavitudes. Uy, qué duro. Qué duro. Qué duro y qué real. Pero es que hay razón. Sí, sí, sí. Qué duro y qué real. Te quiero contar, estoy leyendo un libro en el cual estaban diciendo cuáles son de aquellos elementos o invenciones que han tenido, llamemos mayor beneficio o impacto en la sociedad. Y uno de ellos es el fuego. O sea, el fuego ha sido crucial para darte calor, para el tema de comida. Es decir, el fuego ha sido crucial, pero obviamente diga el fuego en el Parque Nacional de Secoyas y barrió con todo lo que había. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente quién le damos nosotros ese poder constructivo como para generar un patrimonio o destructivo en el caso que lo utilicemos, por ejemplo, como bien se mencionaba Pitibano en el tema de consumo. Aquí la mejor analogía, como nos dicen, un martillo puede servir para construir una casa preciosa o para dañar una persona. Depende cómo lo utilicemos. Es una herramienta. Es una herramienta y depende de nosotros cómo lo usemos. Así es. A mí me dicen muchas veces, te soy franco, y usted, porque yo veo que muchos educadores financieros hablan mal de las tarjetas de crédito. Y yo tengo una herramienta. Es una herramienta. Déjame ver que es una herramienta. No digo excelente ni pésima. Cómo la usas va a ser excelente. Exactamente. Si la usas mal, va a ser terrible. Así es. Pero es una herramienta. O sea, es una herramienta. Lo que vos hagas con ella la hace extraordinaria o la hace nefasta. Igual los préstamos, igual todo lo que utilizamos en servicios financieros son excelentes. Excelente si los usamos bien o pueden ser un problema serio. Así es. Y es por eso que el siguiente mensaje me encanta. Dice, deja que el dinero traje para ti y tendrás el mejor sirviente en el mundo. Ja. Eso es lo que de alguna forma. Ingreso pasivo. Cabalmente salió a decir que hicimos una serie específicamente de ingresos pasivos. Mire, le voy a contar rápidamente. Con Mario tenemos el varios proyectos en conjunto y a pesar de que a veces tenemos la mayoría de veces tenemos que hacer actividades activas. Es decir, que nos pagan por una hora hombre desempeñada. Siempre estamos pensando cómo lo transformamos pasivo. Cómo lo transformamos pasivo. Cómo hacemos para que el dinero trabaje por nosotros. Como lo viéramos en los acreedores. Están acostados ganando más. Y felices. Y felices. Cómo hacemos nosotros. Sabe una forma también que usted ponga a trabajar su dinero. Olvídez en emprendimientos y demás. Si usted pone a trabajar su dinero, como ya lo vimos en la serie de ahorro, usted cada noche que usted se duerme está un poquito más en su cuenta. Y el siguiente punto te digo que lo voy a reparar, porque como esto viene de traducción del inglés así antiguo, pero dice no hay nada mejor que el dinero trabaje para ti generando interés, pero estando seguro. Esto lo que va a decir es que va a trabajar de noche y de día, de verano en invierno. Pero ahí vienen dos palabras claves. Que trabaje y seguro. Porque ahí lo que hablábamos es que entre más riesgo, más ingreso o más interés, menos riesgo. O sea, tenemos que ir jugando nuestro tema de seguridad con retorno que queremos de ese dinero. Y hoy en día la palabra seguridad ha cambiado tanto, ¿verdad? Porque antes lo confiable era dejarlo en una institución financiera X y eso era lo seguro. Y hoy hemos visto, y no voy a hablar de instituciones financieras, solo para dejar esa bien clara la aclaración. El dinero per se con la inflación que hemos estado viviendo ha dejado de ser la seguridad que nosotros pensamos. Es que el dólar, bueno, el dólar se ha ido depreciando a una velocidad absurda a través de la inflación y nos obliga también a buscar otras alternativas seguras para salvaguardarnos. No, ni siquiera la institución financiera del poder adquisitivo que teníamos con el dinero. Y la seguridad es cambiante en las diferentes instituciones en el tiempo. Instituciones y dinámicas. Así es. Y hay activos. Y hay activos. Hay activos, Hablamos de criptos, ¿verdad? Pero bueno. Así es. Ahora, el siguiente te digo que aunque no esté relacionado al dinero, me encanta que dice cuando el hombre está en el camino correcto, debe perseverar. Así es. Y te lo voy a trasladar al dinero. Ya que dijiste que si bien es un enfoque amplio, yo se lo voy a dar específico. Si usted está haciendo algo correcto, que está haciendo bien y se da cuenta que llega a fin de mes, tiene dinero, está ahorrando, está invirtiendo, siga en ese camino. No se pongan creativos. Es que ahí es un consejo. Ya viéndolo ahí muy profundo, porque de repente te comenzas a invertir. No, me voy a dar más gustos o subo mi presupuesto. El que más gana, más pierde, más gasta. O ideas de negocios de terceros que no tienen nada que ver con lo tuyo. Mire, también otra vez en ese podcast. Nos volvemos confiados. Fíjate, nos volvemos confiados. En ese podcast que aprendimos mucho, que le hemos estado mencionando, también nos dice que el éxito, por ejemplo, Warren Buffett fue obviamente ser un buen inversionista, pero su éxito fue que fue perseverante por muchos años. Sí, 80 años. 80 años. Entonces, no solo fue el haber hecho buenas gestiones financieras, fue haberlas hecho de forma sostenible en el tiempo. Es el concepto de resultados. ¿Será que Warren Buffett le escuchó a Petty Barron? Pues yo creo que sí, porque eso se mostró. Así es, me parece muy bueno. Voy con el siguiente, ¿te parece? Dale. Recuerda esta cosa. Cuando esté muerto, estás seguro de estar en lo correcto. Y luego sigue adelante según David Crockett. Todavía citó a otra persona, fíjate. Imagínate, David Crockett, ¿te acuerdas? Que eso es todavía mucho, antes de 1880. Así es. Así que el único momento en el cual usted puede tener la plena certeza de que está en lo correcto, cuando ya no esté respirando. Hola, qué triste, pero sí. Es cierto. No, pero es que vos, mira, decime si no. Hay veces que vos decís a alguien y le miras en los ojos que no quiere hacer nada porque cree que todas se las puede. Yo creo que esto también es una muestra de decir, no todas me las puedo, necesito aprender para poder seguir el camino adecuado. sí. No requiere humildad y persistencia, que fue lo que vimos, y perseverancia. Así es. Porque el siguiente, mira este, dice, cualquier cosa que hagas, hazlo con tus fuerzas, trabaja duro. Si es necesario, temprano y tarde, en estación o fuera de estación, para que vean el lenguaje. Sí. No dejando un detalle incompleto y dejando algo más o dejando algo más para después. Léase el, el, ¿cómo se llama esto? Ay Dios, bueno, termino. Todo lo que vale la pena hacer, debe hacerse bien. Y ya. Ya. Eso no lo dijo él, pero lo dijo en el contexto. Sí. Y ya. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, el APC, aprender, practicar y compartir, ¿qué es lo usual que suele suceder? Ahí lo voy a hacer. Qué buena idea, lo hago mañana. Qué buena idea, lo hago en la próxima reunión. Lo que nos está diciendo esta parte es, hágalo ya. No lo postergues. Si algo debe hacerse, vale la pena, hágalo ahora. En pocas palabras, deje de procrastinar. Esa era la palabra que estaba buscando. Procrastinar. Esa es la palabra. Deje de, no deje las cosas para mañana, si las puede hacer hoy. Me gusta y lo voy a repetir, eh, para que usted lo tenga, porque con esta frase vamos a hacer nuestro segundo corte. Cualquier cosa que haga, hágala con todas sus fuerzas. Trabaje duro, si es necesario, temprano y tarde, en estación y fuera de estación. No deje un detalle incompleto y dejando algo, para que después se pueda finalizar, si se puede finalizar ahora. Todo lo que vale la pena hacer, debe hacerse y bien. Así que. Hasta lo repetimos. Estuvo demasiado buena esta frase, la cual queremos dejarle. Mientras usted nos escribe un mensaje al WhatsApp, más 502-59-19-0542, y nos da su retroalimentación, si desea que implementemos un segmento libro, trascendencia financiera, dentro de nuestra programación, para que lo podamos considerar. Recuerde que el no escribirnos es un voto a no hacerlo. Así que lo animamos a que usted pueda expresar su opinión, si desea que continuemos con esta dinámica. Mientras usted lo hace, al WhatsApp, más 502-59-19-0542, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502-59-19-0542. Agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502-59-19-0542. Los que están escribiéndonos particularmente que desean que incluyamos libro de trascendencia financiera dentro de la programación. Así que enhorabuena, tomaremos en cuenta cada uno de esos mensajes. Para nosotros son muy importantes. Y valoramos a menos que digan que no al no escribirnos. Así que usted tiene la posibilidad de poder decidir si vamos a estar buscando más libros como este. Para poderle contar los principales aprendizajes relacionados con el buen uso del dinero. Le recordamos antes de seguir con los aprendizajes. Más 502-59-19-0542. Estamos conversando sobre el libro. Las reglas doradas para hacer dinero. El arte de hacer dinero por Pity Barnum. Escrito, es que perdone que se lo repitamos. Mil ochocientos ochenta. No fue escrito la semana pasada. Mil ochocientos ochenta. Cada uno de estos extractos que hemos tomado de sabiduría sobre el uso del dinero. Te dejo el siguiente que sé que fijo te gusta mucho. Solo te voy a proponer, no te vas a extender tanto porque cada uno de ellos tiene, yo sé que tiene mucho que hablar. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis. El P.T. Barnum, para que sepan, es los dos, los nombres de la primera letra del nombre de esta persona que se llama Phineas Taylor Barnum. Por eso se llama P.T. Barnum, porque son las primeras letras de su nombre. Así que la siguiente es una que, solo para que lo escuchen, pongan atención. Ambición, ambición, energía, conocimiento y perseverancia son requisitos indispensables para tener un negocio exitoso. ¿Qué tal? No es uno o el otro. No. Y este es opcional y este quizás. No es, es y, no o. Así es. Es cada uno de estos. A ver, si usted quiere tener un negocio exitoso. A ver Mario, vos querés tener un negocio exitoso. ¿Necesitas tener ambición? Totalmente, si no, no vamos a quedar quietos. ¿Necesitas energía? Si no, te quedas en el camino. ¿Necesitas conocimientos? Para ser diferente. ¿Y necesitas perseverancia? Porque solo los necios salimos adelante. Así. Aquí estamos los necios, sí. Así que ya vio, esa fue la versión chapiniza o versión guatemalteca de Trascendencia Financiera de Mario y Cesar Tánchez. Así es. Me pareció genial. A ver, vamos con el siguiente porque no paramos ahí porque hablaríamos de cada uno de esos cuatro sin lugar a dudas. A ver, a ver, quiero ver qué dice esta frase. El pobre vagabundo le dice al hombre rico, he descubierto que hay suficiente dinero en el mundo para que, para todos, si fuera dividido de forma ecuánime entre todos. Si se hace esto, todos seremos felices juntos, le contesta el hombre rico al pobre. Pero, si todos fueran personas de bajos recursos, todo se habría gastado en dos meses y después, ¿qué hacemos? Es decir, lo que se refiere, o por lo menos el aprendizaje que se puede extraer de esto, no es quién tiene más o quién tiene menos, sino quién está habilitando más oportunidades para la generación de recursos. Yo creo, y no estoy diciendo que el que empresario es más que el que trabaja dentro de la empresa, sino que estamos haciendo nosotros para poder abrir oportunidades para poder generar más. Eso no es cuestión de política, de decir, yo le quito al, lo Robin Hood, ¿verdad? Le quito al rico para darle al pobre. No, es que puedo hacer yo para poder ser un ente productivo dentro de lo que hago. Es una generación de una riqueza compartida, donde todos generamos riqueza para cada uno de nosotros en diferente forma. Inclusive, estaba leyendo, te cuento, porque hay una, llamemos, se ha mencionado, y lo digo con respeto y no voy a entrar a temas teológicos, por favor, hago la salvedad y claridad. Se decía que mucho en el tema de cuando fue la era post, después del fallecimiento de Jesús, que realmente era un modelo hasta comunista, porque venían y decían que los cristianos vendían sus propiedades y las repartían dentro de todos. Sí, pero las personas que tenían necesidad y era opcional, no era una orden. Cuando hablamos temas, porque a veces un juego de palabras comenzamos a pensar, sí, pero es que todo lo debería, no? Había necesidad, había alguien que tenía los recursos, lo quería dar de forma voluntaria, lo daba y compartía, que eso es generosidad. Eso es muy diferente a órdenes macroeconómicos y políticos. Antes que nos metamos en ese tema, mejor pasemos a la siguiente y la siguiente. Mira qué interesante la que dice acá, dice y esto te lo voy a poner después con una analogía que me gustó. Dice ninguna persona puede tener, esperar tener éxito en los negocios a menos que entienda su negocio y nadie puede entender su negocio completamente a menos que lo aprenda con su aplicación y experiencia personal. Aquí que pongas palabras, no se administra un negocio en Excel, ni en la computadora, ni en el Olimpo. Hay que bajar donde el piso, donde están las personas, para saber la experiencia que viven y no solo lo que le pasan en reportes a uno. Me recuerdo. Mil ochocientos ochenta. Mil ochocientos ochenta. No fue del último estudio de Harvard de emprendimiento, pero mil ochocientos ochenta. ¿Querés aprender tu negocio y ser exitoso? Anda al piso. Anda a pie, anda a pie. Me recuerdo, eso me hizo recordar a una persona que entrevisté en cierta oportunidad, que tenía un negocio que estaba en creciente aumento y decía que le ofrecían un espacio en un centro comercial. Y le dijeron, nosotros tenemos tal número de personas que pasan todos los días y le hicieron todo el speech de ventas, el Excel, como diría Mario. Y él dijo, qué bueno, pero denme una semana para tomar una decisión. Y se tomó esa semana, compró un café, un helado, todo lo que sí, y se fue a sentar en el lugar donde le darían a él ese espacio para ver cuántas personas pasaban, si eran niños, si eran adultos, cuáles eran las horas que mejor llegaban. Si ese lugar era donde más pasaban las personas o pasaban en otro lado para poder tomar una decisión a pie, no lo que dice el folleto. Yo quería verlo con mis propios ojos, si ese era el lugar adecuado, si llegaba la gente apropiada a mi servicio para tomar una decisión de compra. Yo creo que también lo aprendió de mil ochocientos ochenta. Cuando digo que el gato es pardo es porque tengo las manos, el pelo en la mano. Esa era una expresión de los abuelos. ¿Qué tal? Nos vamos a la siguiente. Este es bien interesante. Mira, dice, si una persona aprende sus errores, el dinero utilizado será el precio pagado por la experiencia. Y voy a poner paréntesis, y el aprendizaje, que siempre es una buena compra a realizar por lo que se le paga. Y de hecho lo dice en la primera parte, si una persona aprende de sus errores, el dinero fue un derecho de piso, el dinero fue un derecho de piso, pero si no aprendiste fue un dinero gastado. Ah, mira qué buena se volvió la frase. A ver, vamos a recapitularla. Si usted utilizó dinero y fracasó, en lo que sea que haya fracasado, puede ser una compra pequeña, una compra grande, un emprendimiento, lo que se quiera. Si no aprendió ese error, solo perdió dinero. Pero si aprendió a raíz de ese error, tómelo como una inversión en su aprendizaje. Te lo voy a poner así, con palabras más sencillas. Si cometemos un error, gastamos dinero y cometimos un error, o invertimos en aprendizaje, o gastamos en el error. O sea, en vez de ser un gasto, es una inversión. Y te digo, muchas veces hay que hacer eso, porque si no partimos de supuestos. Y los supuestos no nos dicen nada. Nos dicen qué podría suceder si nos ha pasado, y muchas veces. Y ahorita que estamos con Mario, de forma conjunta, hemos hecho algunas iniciativas que creíamos que tenían potencial, y el dinero se fue y no se dio lo que estábamos esperando. Pero aprendimos. Aprendimos y dijimos, esto no es por esta vía. Tenemos que ver otra vía. Pero la única forma de ver si esa era la vía correcta o la equivocada, era emprendiendo el camino. Con la mejor información que teníamos a la mano, y tomamos el paso. Te lo voy a poner así. Nosotros en un mundo tan cambiante como el que estamos, tenemos que tirar una hipótesis y probarla. Eso va a ser. No vamos a pegarle la primera necesariamente. Riesgo controlado, lo único que hay que decir. Riesgo controlado, tenemos que aprender y probar, suponer, pero ir a validar. Así es. Y si no funcionó, no se martiricen de más. Fue el precio por aprender. Y mira, el siguiente es uno que también me encanta. Dice, puedes ejercitar tu cautela en tus planes, pero una vez que te decidís, sea agresivo con la ejecución de los mismos. Una persona que es todo cautela no se animará nunca a arriesgarse y ser exitoso. Una persona que solo es agresiva, es temeraria y eventualmente fracasará. Wow. ¿Qué te parece ese? Ufa. Ufa. Dejámoslo ahí porque creo que está para que cuaje con todos, porque está interesante. Es más, no vamos a comentar nada al respecto. Se lo voy a volver a leer. Disculpe. Puedes ejercitar tu cautela en tus planes, pero ser agresivo en la ejecución de los mismos. Una persona que es todo cautela no se animará nunca a arriesgarse y ser exitoso. Pero una persona que es solo agresiva, es temeraria y eventualmente fracasará. Puede ser que le pegue al principio, pero la probabilidad. Esa mezcla, ¿verdad? Esa mezcla de cauteloso y a la vez siendo agresivo. Análisis, parálisis y welcome to the jungle. Vas a ser muy cauto a la hora de hacer tu plan, pero a la hora que dijiste que entramos con todo. Así es. Piede acelerador a tope. Nos fuimos. Adiós, pues. Que viene muy amarrado al otro extracto que teníamos aquí preparado. Debes tener cautela y agresividad si deseas tener éxito, que creo que lo enmarcó muy bien la frase anterior. Ahora, mira la siguiente. Dice, si una persona adopta los métodos apropiados para ser exitosos, la suerte no le va a interferir. ¿Qué será? ¿Qué es esa frase que dicen? Cada vez que trabajo más, creo que me vuelvo más alto que tengo. Más suerte tengo. Más suerte tengo. Exactamente. Es por eso. No es un tema de suerte. Es un tema de trabajar en los métodos apropiados. Si no queremos que la suerte intervenga, preparémonos para no tenerle que darle oportunidad para que pueda estar ahí lista al lado. A ver, esta me gusta mucho también. A ver, tomen las ganancias obtenidas de la experiencia. Es como lo del aprendizaje. Tenemos que aprender. Pero también tomar ganancias. Hay veces que todo es. Yo he visto personas que son muy hábiles, por ejemplo, que hacen un buen negocio y después agarran todos los recursos y lo vuelven a meter. Todo. Y lo hacen de una y otra forma. Solo necesita que un negocio fracase para perderlo todo. Bueno, si ir muy lejos, te recuerdas que hubo varias historias de casos de una comunidad, de un desarrollo que estaba cerca de la playa, que por construcción de un puerto, básicamente el mar ingresó y destruyó las casas. Muchos casos que tenían asegurada la casa tomaron el dinero, construyeron una casa más lejos. Y qué casualidad de que la marea también llegó y mató la casa. Eso es un tema de riesgo, pero también de... Así es. Así que puede tomarlo de ambas formas que por lo menos la que nosotros podemos compartirle a usted. ¿Qué te parece? Vamos con la siguiente. El dinero no sirve para nada a menos que conozcamos su valor en base a nuestra experiencia. Ese es algo que es bien interesante. Lo he estado meditando. Una cosa es lo que tiene precio algo y otra cosa es lo que tiene su valor. Que no es lo mismo precio y valor. Ni costo. Son tres cosas absolutamente diferentes que nosotros tenemos que aprender, en este caso, a comenzar a tener el valor. Por eso es que nosotros cuando le hablamos, por ejemplo, el caso del dólar, menos mal no hablamos de instituciones ni demás, pero con el tema del dólar, usted está diciendo qué tan valioso es si la inflación aumenta en una medida desmedida, pues su valor es menor. O sea, nominalmente va a tener el mismo monto, pero su capacidad de adquirir algo baja. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a tener en base a experiencia cómo nosotros podemos definir el valor de las cosas. No digo solo el dinero, de todo en general. Bueno, si nos trae la siguiente que dice no vale nada a menos que cueste esfuerzo. Eso que tiene que ver la percepción del valor. Si no te cuesta, no lo aprecias. Y el esfuerzo, a veces, ese es uno de los temas de cuando hablamos de que vamos a hablar de una serie de negociación, que uno de los temas es que a veces, si es muy fácil, no le damos el valor que merece. Y creemos de que porque sea fácil, entonces debería de haber tenido un precio más bajo, por ejemplo. Entonces, por eso a veces el esfuerzo es una dimedición de la cantidad de valor que le pongo a las cosas. Inclusive leí, no, escuché una conferencia en la cual estaban expresando que realmente el dinero, o lo que conocemos como dinero, llámese papel, activo digital, lo que sea, es sinónimo a energía. ¿Qué energía está puesta en algo? Por ejemplo, buena parte del valor que tiene Bitcoin es lo que se llama el proof of work. La cantidad de energía que se desarrolla para poderlo generar. Escuché recientemente también al rabino Daniel Lapín, en el cual él mencionaba que cuando uno compra, por ejemplo, una mesa de aluminio, no estamos pagando por el costo de los materiales, sino por la energía consumida para crear esa mesa, más los materiales que estuvieron involucrados. Porque obviamente si vos agarraras esa mesa de aluminio, decís, ah, pero si el costo de aluminio es solo 50, ¿y por qué me lo das en 250? Y el costo de energía para formarlo, para moldearlo, para estructurarlo, para diseñarlo, eso es energía y esa energía vale más que el costo de producción de las cosas. Entonces vos con lo que mencionas ahorita, definitivamente la energía es una representación de valor. Mira, te lo voy a poner con un, no sé si es historia real o no, pero dicen que estaba en una empresa de gaseosas, voy a poner un ejemplo para aquí, y de repente su planta simplemente se para y no pueden producir nada. Bueno, la cosa es que buscan a todos los expertos en el país, no encuentran la solución, mandan a traer al experto desde Europa, donde sea la máquina, viene la persona, mira cuál está pasando, agarra dos tornillos, los mueve, y de repente la planta empieza a trabajar. Y le dice, te voy a cobrar 10 mil, lo que quieras. Y le dicen, pero si usted estuvo aquí cinco minutos y solo movió dos tornillos. Ah, perdón, le voy a decir, le voy a cobrar solo mil por haber hecho eso, pero le voy a cobrar los otros 9 mil para saber cuáles serán los tornillos que debería haber movido. O sea, ese es el tema de a veces que el esfuerzo, a veces tenemos que hacer una dimensión más grande, no dimensión más grande, tenemos que dimensionar el esfuerzo realizado para que la gente lo aprecie. Así es. Así es. La energía. A ver, otro más. No hay un camino dorado para el aprendizaje, así como no hay un camino dorado para la riqueza. Es decir, caminante, el camino es el que te enseña por dónde tenés que caminar. Yo creo que cada vez queremos así como la receta mágica que te haga que todo se te quede. No. Hay un camino que hay que llevar, hay que aprender, hay que estudiar, hay que adquirir más conocimiento, hay que practicar. Por eso es el APC. Aprender, practicar, compartir. No es fácil como lo vimos en el programa anterior. Requiere mucho esfuerzo. Pero así es como nosotros vamos literalmente pavimentando el camino al conocimiento que eventualmente también nos trae recursos. Al final es un tema de esfuerzo y energía. Voy a decir la siguiente porque aunque la leí, César, es el que creo que la va a explicar mejor. Dice, cuando el sótano está muy lleno, hay mucho espacio arriba de las escaleras. A ver, lo que llamamos el contexto de la lectura, lo que dice es donde está fácil está muy poblado. O sea, ahí hay mucha gente. Que es el sótano. Si algo es muy sencillo, el sótano. Es decir, si usted hace algo que es muy fácil, no se siente extrañado de que su puesto pueda ser muy fácilmente reemplazable. Pero cuando usted está dispuesto a dar la mía extra, se va a dar cuenta que arriba, y a menos se dice el ejemplo de la escalera, hay más espacio. Usted está más tranquilo. No hay tanta competencia. No hay quien le está moviendo la silla. Pero hay que tomarse el deseo de agarrar la escalera y salir de la parte cómoda donde se encuentra la mayoría de personas. Es un poquito lo que dice el libro de Océano Azul y Océano Rojo. Es la base de este de que seguramente tomaron de este 1880. Muy probablemente. ¿Verdad? Vamos. Dice, muchas personas permanecen pobres porque no son visionarias. Todo proyecto le parece un éxito seguro y por ello van cambiando constantemente de un negocio a otro. Ahí diría yo que tiene que amarrarse también a la persistencia y la congruencia de lo que estamos enfocados. Así es. Yo no sé si te ha pasado, pero esto tiene mucha razón. Son personas que van brincando de sector en sector cuando son de sector en sector o de, yo qué sé, de negocio en negocio. Sí, son muy inquietos. Pero no profundizan en nada y no le dan tiempo a la madurez que tiene un precio. Como lo vimos, no hay aprendizaje a la rápida ni riqueza a la rápida. Tienes que estar constantemente enfocado hasta que logras tener un nivel de certeza bastante bueno. Bueno, me recuerdo como con esto lo de Bruce Lee, que decía que él no le preocupaba un peleador que te supiera mil, mil, que mil tipos de patadas diferentes. Le preocupaba el que había practicado una sola patada mil veces. Así es. Porque sabía que esa patada era la patada. Y te lo voy a leer con el siguiente. Mira que dice, enfócate en un solo tipo de negocio y pégate a él con toda tu fe hasta tener el éxito o hasta que la experiencia te diga que lo abandones. Ah, pero es la experiencia. Sí, pero no es la suposición. Ni tuviste que al primer problema ya me fui. No, es que la experiencia significa haber hecho la picada de piedra. Me recuerdo, y voy a decir una historia rápidamente en esta línea, me recuerdo la agencia de seguros. Estábamos pasando una situación compleja, como la hemos pasado muchas veces, pero esa era muy compleja. Y me recuerdo que mi esposa, que en ese momento era mi novia, me decía, mira, lo único que te quiero decir es que cuando de verdad creas que ya es insostenible, tomé la decisión de cerrarlo. Pero cuando ya creas que no, por supuesto, le dije, en ese momento seguro lo cierro. Y yo me recuerdo tanto, ¿sabes? Porque dije, estoy en esa posición exactamente ahorita, donde de verdad no veo. Seré yo ahora. Pero aquí es el consejo que no lo había leído de Pete E. Barnum en ese momento, pero de verdad yo sabía que era algo que podía ayudar a las personas. Era algo que era de beneficio, algo que creo que tenía la capacidad y solo faltaba darle tiempo, darle tiempo, aguantar la tempestad. Tú sabes de que una de las principales estadísticas que a mí me sorprendió es de que existen muchas personas que se retiran de un negocio. Antecito. Antecito de que explote. Sí. O sea, hacen toda la pica de piedra, hacen todo el trabajo y hay otras que entonces hay un tema de adversidad al riesgo, al fracaso, donde hay otras personas de que aunque ya está, como dice el caballo muerto, siguen echándole heno. O sea, hay que saber. Y es un balance difícil, es un balance difícil. Yo te voy a decir algo rápido con esta línea. Una vez una persona me dijo que estaba haciendo una actividad en la cual estaba, tenía un pequeño puesto en un centro comercial en el cual perdía dinero todos los días, todos los días perdía dinero. Y le miraba un talento muy apropiado para un tipo de actividad. Yo le digo, mire, no encuentro sentido cómo mantiene algo que le está ocasionando pérdida diaria, porque ahí se cierra diario, ¿verdad? Mientras tiene una capacidad muy amplia. No sé si lo hizo porque se lo mencioné o simplemente llegó a esa conclusión posterior. El profesor cerró ese lugar, se dedicó a esa actividad donde se notaba que tenía talento y comenzó a conseguir clientes extranjeros, comenzando a ganar buena plata trabajando desde casa. Y dice uno, sí, había que también hay que saber cuándo ya la experiencia le dice. En este caso tangible, estás perdiendo todos los días, papá. O sea, ya. Está bien. Está bien. Ya aprendiste. Va. Next. Otra. Dale. Y vamos con otra. Dale pues, dale pues. A ver, vamos a ver. Es más, estas próximas dos van a estar interesantes porque las quisiera platicar. A ver, dale. Cuando una persona tiene unificada y concentrada tensión en algo, ah, se te va a gustar con razón, su mente constantemente le estará sugiriendo mejoras que agreguen valor, que se le escaparían si su cerebro estuviera ocupado en docenas de cosas más a la misma vez. Te la voy a quitar. Vaya al programa que hicimos indistraíble. Ah, ya estuvo. No, y no solo eso. Esto lo decimos de una forma muy simpática. Si nosotros quisiéramos viajar, es imposible hacerlo con una maleta vacía o una maleta llena porque no voy a tener espacio para meter cosas nuevas. En pocas palabras, nosotros tenemos que estar, podemos, y lo voy a mencionar en la siguiente porque va muy amarrada. Dice, muchas fortunas se han escapado de las manos por comprometerse a muchas cosas a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta. Lo decían los abuelitos y otros, los abuelitos no estuvieron en 1880. Así que imagínense. A ver, vamos, todavía nos alcanzan a ver algunas, algunas cuantas más. Una persona que hace negocios correctos, teniendo un lugar y tiempo para todo, haciendo su trabajo diligentemente, alcanzará a ser más del doble con la mitad de problemas que una persona indisciplinada. Indistraíble. Vayan a ver, escuchen ese episodio. Es que ese se acaba. Y estoy hablando de un tema que sacaron en el 2020. Sí. Imagínate cuántos años después es ese concepto. Concentrado, enfocado, somos más productivos. Yo me recuerdo que hicimos una vez un taller que se llama Taller Cómo Ordenar Mis Finanzas y le puse ese nombre. Le digo, se oye, pero yo fui el que le puse el nombre. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque, mire, el ordenar hace que uno sea más suficiente. Solo el orden hace que podamos hacer más con menos recursos. Mira, vos sabes que una de las tendencias que salieron después de la pandemia es el tema de wellness, todo el tema de salud. Mira esto que dice ahorita Petty Bardo de 1880. Cuando implementas un sistema en tu negocio, haciendo una cosa a la vez, cumpliendo tus cometidos con puntualidad, siempre encontrarás espacio para el descanso y recreación. Ay, Dios mío. Debes que no dan ganas ni de añadir. Es más, así como que se te quede, que se te quede, que se te quede. Con una que se acuerden nuestros oyentes estaría feliz. Uy, hoy sí les hemos dicho que necesita papel y lápiz. Ya veo que hoy sí hay mucho que anotar. A ver, vamos con la siguiente. Una persona que hace todo a medias siempre estará incompleta en su negocio. No sabrá cuándo termina su día de trabajo, por lo que nunca terminará su labor. Decime si esa no es la enfermedad de casi la enorme mayoría de trabajadores hoy día. Sí, más con el tema remoto. Eso es increíble. Es que son aprendizajes que son atemporales definitivamente. Y nosotros hemos escuchado tal vez esa dinámica, ¿verdad? Ponte tres cosas que hacer en el día. ¡Punto! Esas tres son las tres prioridades a las que les vas a dedicar tu atención. Porque lo demás puede esperar. Mira esto, dice. Una persona que siendo exitosa en su negocio se compromete en otro negocio que no entiende. Es como Sansón que pierde su fuerza por dejarse cortar el cabello. A ver, disparemos una cada una. Disparemos una cada una. Y aquí cerramos. A ver, una persona que siendo exitosa en su negocio, vamos a ver. No, este ya lo leíste vos. No sea fiador de ninguna persona, ya sea su padre o hermano. Más allá de lo que puede perder sin importarle nada, sin obtener una garantía de su parte. No sea fiador de ninguna persona, ni su padre, ni su hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece? Este dice, esta me gustó realmente. Dice, la única verdadera generosidad es la que se hace con el corazón. Ya que hablaste de generosidad, ¿qué te parece? Y cerramos con esta también. Toda persona debe ser generosa. Porque es un deber y un placer. Ah, me parece que ahí podemos cerrar. Todavía teníamos algunas más, pero esperamos que usted se ha deleitado este tiempo con nosotros. Uy, todavía teníamos un montón. Y le voy a decir algo. Si usted busca a Pity Barnum, va a escuchar mil cosas sobre él. Pero como siempre vuelvo a decir, tóme lo bueno y deséche lo malo. Mario, llegamos al final de este episodio de Prueba Libro Trascendencia Financiera. Mira, lo que me sorprende es cómo se mantiene relevante los temas que se escribieron hace más de 100 años en nuestra vida personal. Son fundamentos, por eso tratamos de dárselos. Si usted le gustó, escríbanos, porque creemos que estos fundamentos son trascendentales y son atemporales. Es increíble lo que Pity Barnum me escribió. Espero que les haya gustado. De nuevo, ustedes nos dirán si seguimos esta metodología o no. Para mientras, les mando un gran saludo. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa le haya sido de ayuda y bendición. Esperamos que lo haya disfrutado. Y si lo disfrutó, escríbanos al más 502-59-19-0542, compartiéndonos su experiencia. Esperamos estar con usted la próxima semana. Si Dios nos lo permite, mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.